A muchos de nosotros nos gustan las plantas y también los jardines. Muchos de nosotros tenemos la oportunidad de tener grandes casas, grandes jardines con distinta variedad de plantas. Otros de nosotros, como yo por ejemplo, vivemos en departamentos muy reducidos y tampoco tenemos la posibilidad de tener grandes jardines. En esta oportunidad, Agenda Semanal FIRA te va a mostrar tres plantitas con las cuales puedes hacer una muy bonita jardinera. Vamos a empezar primero con esta. Esta planta se llama Duranta. Es una planta que viene de la selva y como podrán ver, es una planta que no crece mucho. Obviamente, muchas de estas plantitas dependen también del tamaño de la maceta en donde las vamos a sembrar. No sé si ustedes habrán visto en algunos lugares que, por ejemplo, hay letras con plantas y muchos de nosotros pensamos, ¿qué plantas serán las que se usan para hacer esas letras? Por ejemplo, Bienvenidos a Piura. A nosotros nos encantaría que haya un letrero con plantas ornamentales que diga Bienvenidos a Piura. ¿Verdad? Bueno, no lo hay. Ahí, atentos, ¿ah? Podría haber. Para lo cual, esta es la planta que se necesita precisamente para hacer ese tipo de letreros. Esta planta también, Duranta, tiene una flor muy bonita, chiquitita, de color blanco. ¿Qué más les puedo contar? Es muy importante también saber cada cuánto tiempo se tiene que regar esta planta. Más o menos cada una semana o 15 días ese tiempo prudencial para poder regar esta planta y que no se nos malogre. Eso también tiene mucho que ver dónde está plantada la planta, ¿no? Porque puede ser en un macetero de plástico, puede ser en un macetero de arcilla, para lo cual también, digamos que sería como que atrapa diferente la humedad de la planta gracias al macetero. Para la gente que vive en departamentos, esta plantita puede ser utilizada en una hermosa jardinera, también en macetas o también hay una modalidad nueva de jardinería, que es la jardinería transparente. Imagínate tú un botellón grande, más o menos así, con un poquito de abono y tierra abajo y una planta, una Duranta adentro, cerrada, adentro de nuestra casa. Sería muy bonito, ¿verdad? Claro. Y para la gente que tiene grandes jardines en su casa, esta planta la pueden usar para delinear el césped. La ponen alrededor del césped y queda como un cerramiento bien bonito. Ahora, les quiero contar de una planta que a mí particularmente me gusta muchísimo, que son los clavelines. Esta es una planta ornamental que siempre tiene flores, como ven. Son unas flores muy bonitas, que tienen unos pétalos que se deshilachan, son unas puntitas blancas. También podemos tener de otros colores, podemos tener clavelines totalmente blancos, podemos tener clavelines totalmente amarillos. Y también se puede llenar nuestra casa de un hermoso olor a flores. ¿A quién no le gusta tener una casa con olor a flores? Sobre todo cuando vivimos en un departamento, en un piso alto, como es mi caso. Yo también tengo un montón de plantitas, pero esta no la tengo, así que es probable que en estos días me compre un clavelín de otro color. Este me gusta también, me gusta el color granate junto con blanco. Es muy bonito también. Obviamente también la podemos poner en jardines grandes, van a crecer un poquito más. Pero la idea de esta planta es que sirva para, digamos, decorar un bonito departamento. El cuidado a tener en esta planta clavelín es el mismo que debemos tener con la duranta. El tiempo de riego es el mismo, más o menos entre una semana y 15 días, depende de la maceta donde la tengamos. Ahora les voy a presentar a nuestra última planta. Esta planta es un geranio. Como pueden ver, esta tiene unas flores hermosas, color rojo. También puede tener flores amarillas, puede tener flores blancas, puede tener flores rosadas, fucsias. De acuerdo a la planta, ¿no? Cada planta es totalmente diferente y nos han dicho un consejo para que siempre tenga flores nuestro geranio y también nuestro clavelín. Se trata de no echarle agua directamente a la flor. Yo supongo que esto debe hacer que la flor tenga mucho peso y se caiga. Eso no lo sabemos, pero por las dudas, ustedes amigos, no le echen agua directamente, ni siquiera con un aspersor a las flores. Tal vez un poquito, muy de vez en cuando. Estas plantas, estas tres plantas, son plantas chiquitas. Son plantas que sirven para nuestros maceteros, para nuestros jardineros, para gente como yo, para gente como alguno de ustedes, que viven en edificios. Estas tres plantas pueden ser un buen trío de belleza para cualquier departamento. Una forma muy bonita de cuidarlas es sabiendo que estas tres plantas no pertenecen directamente al tipo de plantas que se pueden exponer en su totalidad al sol. Tú las puedes tener en la sombra, las puedes tener al sol. Puedes agarrar tu macetita y ponerla a la mañana en un lugar bonito de tu casa donde caiga el sol directamente. Y después, a la tarde, cuando el sol les cae muy fuerte, la sacas y la pones a la sombra. Espero que les hayan servido estos pequeños consejos para plantas ornamentales. Espero que ustedes estén contentos con sus plantas en sus casas. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Chau. Por supuesto, tenemos que mandar un agradecimiento muy especial al señor Carlos del Vivero Las Orquídeas, ubicado en la avenida Irasola. ¡Gracias!